Ay, mire No, eh No te equivocaste, mi amor No se equivoco Pinche compas Felicidades ¿Eh? Sí, güey, de billetes ¿Puedo estar con él? Porque se ve chiquillo, pero se ve que gana bien. Se me hace mucho, jamón para dos huevitos, pero... Oye, guau, güey Espérame, déjame... No, eh Tu pelo me encanta Dame una vuelta pa' que te vea rayas No, mi rey Ya, 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 mija, el niño trae dos, el niño trae dos El niño trae flemas Trae flemas El niño trae flemas Yo me dejo No hagas esto, fuiste griloso Fuiste griloso ¿Cómo te llamas, Hermosura? Javi Wow, y joven, eh, veintiuno Veintitrés Veintitrés, está, vale Yo soy cepillín ¿Verdad que no me creíste? Veintitrés Ah, ok Ahora sí, para la verdad ¿Cuántos? Veintitrés Ya ves, ahora sí soy gringos Yo no soy cepillín Veintitrés 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 Veintitrés